¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va el día? Todo bien, todo bien. Bueno, bienvenido a esta comunidad, a la comunidad, bueno, que para mí es más que una comunidad, es una familia. Full músculo, eres bienvenido por acá. Te comentaba antes de entrar a la entrevista, de entrar al en vivo que te sigo hace un montón de tiempo, pero bueno, como uno va cada vez siguiendo más cuentas, cada vez ves menos contenido de esas personas que uno seguía desde el inicio. Pero bueno, salió esta oportunidad. De hecho, un tema que a mí me llama muchísimo la atención y es ese, porque siempre se está poniendo como en el balance, lo que es los ejercicios multiarticulares contra los ejercicios de aislamiento. Un poco allí también de vez en cuando les gusta enfrentarlos, de cuál es mejor, cuál es mejor para esto, cuál es mejor para aquello. Pero antes de empezar, Alberto, me gustaría que seas tú mismo quien se presente. Vale, perfecto. Bueno, gracias por invitarme, gracias por sacar un tiempo para hablar conmigo. Yo siempre me presento más o menos similar. Mi nombre es Alberto R.J., estoy aquí en redes como Training Around the World y soy un entrenador que intento crear, digamos, ayudar a las personas de una manera muy práctica y sencilla. Es decir, yo no me gusta decir que tengo muchos títulos, que los tengo, pero al final hay muchos entrenadores con mucho conocimiento y eso es bueno. Pero creo que si algo intento diferenciar es que la persona entienda qué es lo que tiene que hacer de una manera práctica y sencilla para que pueda aplicarlo. Es decir, creo que tenemos falta de, no de información, sino de información filtrada para que la persona sepa qué tiene que hacer en cada momento y no perderse. Entonces, si me tengo que definir, soy un entrenador que intenta que la gente, yo me enfoco sobre todo en la pérdida de peso, que la gente pierda peso de una manera práctica, sencilla y sin complicarse la vida. Así es, Alberto. Yo creo que también lo más importante es que aprendan durante el proceso. Yo veo que hay gente allí fuera, otros profesionales, ¿no? Que se lo quedan todo como para ellos, un poco como intentando ocultar el proceso. Y yo digo, pero más bien si la persona aprende, hay mayor adherencia, ¿no? Ahí es más sostenible también esa pérdida de peso en el tiempo. Sí, pero esto, si quieres, podríamos hacer otro día un directo sobre el tema de dinero. Esto es un poco como una creencia de dinero, ¿no? De que si yo le enseño al cliente todo, pues lo va a perder y al final... El problema es el contrario. El problema es que la persona no confía en ti porque no le muestras que sabes tanto y por eso tenemos unos niveles de sobrepeso y obesidad tan grandes. Porque realmente si tú me muestras al final, tenemos que entender que... Imaginemos como dos niveles, ¿vale? El nivel uno de nivel de voy a intentar aprender a comer un poquito mejor, lo puedes hacer de manera gratuita. Porque hay información de sobra. La persona que requiera del nivel 2 de ahí, necesito ayuda, siento que no puedo por mi cuenta, que no sé cuadrar los macros, no sé crear el plato, no sé hacer la dieta, no sé hacer el entrenamiento. Te voy a pedir ayuda si le muestras que sabes. Entonces, creo que como personas que nos dedicamos un poco a la parte de la salud, tenemos una misión y es intentar que fuera del dinero, aunque todos queremos tener dinero, que esto es algo un poco más común, fuera del dinero, cambiemos un poco el mundo. Es decir, tenemos una herramienta brutal, como es el entrenamiento de la nutrición, para cambiar el mundo. Muchas personas es como que, pero si no me pagan, no voy a decir nada. O sea, bueno, a ver, hay personas que no van a pagarte porque no pueden hacerlo, porque tampoco tienen un problema tan grande, y estás privándolas para la sociedad de un conocimiento que tú tienes, estás siendo egoísta. Y yo creo que, sobre todo en ese sector en el que estamos, que tenemos una herramienta tan potente que salva vidas, podríamos decirlo, en casos un poco más complejos, vas a ganar mucho más si compartes tu contenido, todo lo que sabes, que si te lo guardas. Sí, totalmente. Comparto totalmente tu opinión. Y Alberto, bueno, justamente por esa razón fue que te invité el día de hoy para hablar, bueno, como bien ya lo decía, de los ejercicios multiarticulares y los ejercicios de aislamiento. Y me gustaría empezar por definirlo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un ejercicio multiarticular y, por otro lado, cuando hablamos de un ejercicio monoarticular? Perfecto. Bien, a un ejercicio multiarticular nos referimos cuando es un ejercicio que trabaja básicamente más de una articulación. Por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, cualquier tipo de press, de push. Por ejemplo, si miramos un press, es una combinación normalmente de un trabajo, normalmente ya sea de flexión de hombro o de abducción, comparado con, en este caso, una extensión del codo. Lo hacen normalmente para que les hagan sigo para las personas. Multiarticular significa que requiere de varias articulaciones para poder hacerlo y monoarticular que requiere de una sola. En ocasiones un monoarticular requiere también de varias, pero no para moverlo, sino un poco para sujetarlo, para que se entienda rápido. Entonces, básicamente, el multiarticular sería un trabajo un poco más global, más completo, y el monoarticular un poco más aislado, que no significa que sea peor, simplemente que, bueno, no es tan completo, digamos, uno a uno. ¿Pudiésemos dar algunos ejemplos de cada uno de ellos? Perfecto. Mira, por ejemplo, en el multiarticular tendríamos, por ejemplo, un peso muerto, una sentadilla, un push-up o, digamos, una lagartija. Tendríamos un lunge, teníamos unas dominadas, tendríamos un remo, son trabajos un poco que requieren como de más movimiento. Y un monoarticular, por ejemplo, sería una flexión de codo, como un clásico curl de bíceps, una extensión de codo, por ejemplo, una elevación lateral de hombro, por ejemplo, son trabajos un poco más sencillos o más monoarticulares. En el caso de, por ejemplo, las sentadillas, que yo creo que tanta confusión hay en ese caso, por ejemplo, sobre todo cuando se intenta cuantificar el volumen de entrenamiento, ¿qué ejercicios trabaja la sentadilla? Y cuando la realizas, ¿cuáles, digamos, cuáles esos músculos en realidad tienes que cuantificar como parte de ese volumen de entrenamiento, hablando siempre de cantidad de series por grupo muscular a la semana? Perfecto. Pues en cuanto a la sentadilla, depende de la sentadilla que hagas, también depende si es un poco más frontal o un poco más trasero, también depende de tus proporciones, si la haces un poco más vertical o menos, pero para hacerlo muy sencillito, básicamente contabilizarías los cuádriceps, ¿vale? Y también los glúteos, depende de la profundidad. Luego podríamos, por ejemplo, hablar que a nivel, ya no solamente de carga de volumen para enfocar en la hipertrofia, sí que a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, a nivel, por ejemplo, de termoscultura para vertebral, de fatiga de cargar, por ejemplo, en peso muerto, sí que habría que contabilizarlo, pero básicamente a nivel de volumen global, sería básicamente cuádriceps y musculatura glútea. Y en el caso, por ejemplo, de una dominada, ¿qué músculos intervienen? Para que sea considerado, porque claro, muchas veces las personas piensan que pudiese ser un ejercicio enfocado únicamente a los dorsales, ¿no? Pero es obviamente, como tú bien decías, un ejercicio multiarticular. Entonces, ¿qué músculos intervienen en ese ejercicio? Pues aquí tendríamos básicamente, desde el agarre de la manita, musculatura del antebrazo, luego tendríamos también una parte del bíceps, tendríamos también parte de dorsal, parte de rhomboides, parte posterior del hombro, parte de trapecio mayor, es decir, tendríamos bastante musculatura. Para que la gente lo vea un poco sencillo, imaginemos que lo equiparamos con cargas. Normalmente, cuando puedes mover una carga bajita, por ejemplo, una flexión de codo, es un ejercicio monoarticular. ¿Por qué? Porque solo tienes como un amigo que levanta el peso. Si puedes mover mucha carga, es porque tienes muchos amigos. Por ejemplo, un cuádriceps, en este caso una rodilla, un tobillo, una cadera, tienes muchos amiguitos que por eso puedes con más peso. Entonces, para hacer una regla como de niños pequeñitos, si al final la carga es como muy alta, normalmente es un trabajo multiarticular. Sí, bueno, salvo que siempre, porque siempre está por allí el ego, ¿no? Yo siempre hablo del ego lifting, y es que muchas veces, pues queremos levantar más en un curl de bíceps, por ejemplo, pues que en unos squats. Obviamente, claro, teniendo en cuenta que muchas personas, pues se llevan el ego desde casa al gimnasio y pecan por meter más peso cuando de repente están fallando en la técnica o no están entrenando a la intensidad adecuada. Y creo que la pregunta clave aquí, o la pregunta del millón, Alberto, es ¿cuáles son mejores? ¿Son mejores los multiarticulares? ¿Son mejores los monoarticulares? ¿Hay uno que sea mejor que otro? ¿Qué sucede? Un poco la pregunta debería ser ¿cuáles son mejores para un fin concreto? Es decir, ¿cuáles son mejores? No hay ninguno mejor que otro, pero sí que, como un poco prescripción general para la persona que está empezando, que es un poco en teoría quien no conoce cuál es la diferencia entre ambos, siempre recomiendo un poco más los multiarticulares, porque a nivel de eficiencia motor, a nivel de aprender a hacer la técnica, realmente hacer, por ejemplo, una flexión del codo, no requiere demasiada técnica y tampoco te va a permitir progresar demasiado en el paso del tiempo o transferirle a otro tipo de trabajos. Sin embargo, una sentadilla, un peso muerto, un trabajo más global te permitirá hacerte más fuerte, aprender mejor la técnica, conseguir, digamos, una mejor coordinación motora y esto, en el paso del tiempo, es lo que más se va a traducir en progreso. Porque normalmente estarás conmigo aquí, creo que las personas en el gimnasio, hay personas que me escriben a mí, a ver, te llevo entrenando tres años, tengo experiencia, ¿vale? ¿Qué tal son tus sentadillas? No, 15 kilos. ¿Y qué tal el peso muerto? No, es malo para la espalda. ¿Y cuántas dominadas haces? No, una. Es como, ¿y qué has hecho en tres años? Entonces, no es que los monarticulares sean malos, es que sobre todo al principio no es el momento para. Entonces, cuando tú ya tienes un poco un nivel, controlas bien, digamos, tu cuerpo en general, puedes centrarte en aislamiento, monarticulares, pero al principio, yo veo muchas más personas que no saben hacer un básico, que al final, yo siempre lo explico, imaginemos que tienes dos trabajos, ¿vale? Un trabajo es un ejercicio básico, en el que te pagan por hora, imaginemos, 50 dólares por la hora, ¿vale? Y en el aislamiento, el monarticular, te pagan por la hora 10 dólares. ¿Tú en cuál trabajarías más horas? En el de 100 dólares, porque te produce más beneficios. Entonces, ¿es que el otro trabajo es malo? No, pero te da menos ingresos. Entonces, hasta que tú no tengas un sueldo base, un cuerpo base, una fuerza base, no invertirías horas en el otro trabajo. Entonces, ¿cómo que voy a ganarme mi sueldo, aprender la técnica, tener un poco una pequeña base, y luego, miro cómo hacer un fin de semana con ejercicio un poco más sencillito? Pero yo creo que es un poco lo más sencillo para las personas, porque la gran mayoría, o sea, yo, dicho que incluso te diría que me gusta pecar de decirle a la gente como en mi articular, no lo hagas, no porque sea malo, sino porque es lo que todo el mundo sabe hacer, y es fácil. Entonces, cuando alguien le dice a la persona, es que tiene que ser sentadilla, es que me cuesta, si te cuesta, es porque es lo que te hace falta. Entonces, aplícalo, porque realmente es lo que te hará mejorar. Claro, y yo creo que también eso va un poco unido al hecho de, justamente lo que te mencionaba, yo recuerdo en mis inicios en el gimnasio, y básicamente era una competencia entre compañeros para ver quién levantaba más en un curl de bíceps, o para ver quién levantaba más en, no sé, unos jalones de tríceps, o ese tipo de ejercicios que, claro, te hacen demostrar un poco ese, entre comillas, poderío, y lamentablemente lo que te decía, nos llevamos el ego para el gimnasio, y nos termina afectando, en cambio, de repente ejercicios como los squats, como el peso muerto, que hay también tantos mitos detrás de lo que tú decías, el peso muerto, por ejemplo, de que no, que es malo para la espalda, o de los squats, que de repente los vemos que puede estar orientado un poco más a las mujeres cuando no es así, y a mí me gustaría preguntarte, Alberto, un poco ya relacionado con lo que es el volumen de entrenamiento, si los ejercicios multiarticulares nos permiten, bueno, ya tú lo mencionabas, que obviamente al tener más amigos, como bien tú decías, para levantar ese peso, imagino yo que te van a permitir meter más volumen de entrenamiento. Sí, al final aquí la parte buena que tienes es que, digamos, con menos trabajo en cuanto a tiempo, con menos ejercicio, consigues un más volumen de musculatura general, a nivel de cuánto volumen estoy cuantificando, entonces, sobre todo porque aquí tenemos que tener en cuenta que la premisa o la excusa por la que la mayoría de personas dice que no va al gimnasio es porque tiene poco tiempo. Si tienes poco tiempo, el poco tiempo que tengas, inviértelo en ese trabajo que te va a dar más sueldo, en ese ejercicio que te va a dar más masa muscular o más mejora general. Entonces, para mí sí que normalmente como lo que no tenemos es tiempo, en el ratio de volumen que puedo trabajar con un multiarticular o pegarme una hora haciendo flexiones de codo, pues obviamente el primero es mucho más favorable. Sí, y yo de hecho también he visto incluso con algunos de nuestros asesorados lo que tú mencionabas de que llegan y te dicen o de que relacionan la cantidad de tiempo que llevan entrenando con la experiencia y no hay nada más alejado de la realidad que eso porque conozco gente que como bien tú decías lleva años entrenando y no te sabe hacer correctamente un peso muerto, no te sabe hacer correctamente una sentadilla, tienen mala técnica o de repente he visto gente incluso de que de repente no sienten los pectorales en un press de banca cuando aún llevan años entrenando o no sienten los dorsales en lo que hablábamos, en las dominadas, por ejemplo. Entonces, por eso es que yo creo que es clave sobre todo al inicio, tú bien lo mencionabas con respecto a los principiantes de empezar a trabajar los multiarticulares porque además con el simple hecho de mejorar la técnica sesión a sesión te va a permitir bueno, aparte de obviamente fortalecer en ese, digamos, esos grupos musculares, obviamente te va a permitir ir mejorando, ir progresando únicamente enfocándote en lo que es la técnica del entrenamiento donde ya hay muchísimo margen de mejora. Y además incluso, perdón que te interrumpa, esto tiene incluso como un carácter multiplicador en cuanto a la motivación. Es decir, si tú no estás entrenando normalmente es porque eres una persona que te cuesta motivar, te piensas que depende de la motivación, un poco está esta rata irá. Entonces, si tú ves que entrenando menos tiempo, digamos invirtiendo menos esfuerzo aquí, mejoras más porque haces un trabajo más completo, la propia motivación dirás ¡Ey! ¡Qué bien me siento! Voy a seguir. Entonces, esto es muy importante porque sobre todo las primeras 6-8 semanas si tú no empiezas a ver beneficio a la persona que no le gusta el gimnasio que es la gran mayoría. Mira, ¿sabes qué? Lo dejo. Entonces, ya que estás, yo siempre digo a la gente mira, si tú estás en tu casa en el sofá y no entrenas, no te esfuerzas, me da igual, tienes lo que te mereces. Pero ya que vas al gimnasio, pagas la cuota y haces el esfuerzo, pues mejora. Es decir, lleva un plan porque si no, no tiene sentido. Sí, y te da ese beneficio, lo que tú decías de que te permiten, son ejercicios que te permiten mejorar sumamente rápido, ¿no? Incluso en lo que te decía, simplemente con una mejoría en la técnica ya vas a estar progresando y eso en un principiante es fundamental, sobre todo, no solo por la motivación, sino pues por el mismo progreso que puede ir experimentando. Y hablaba, yo te hacía la pregunta de cuál era mejor entre ambos en un modo, digamos, más global. Pero ya hablando en lo que es el aumento de masa muscular, ¿hay alguno que se destaque por encima del otro? Hablando entre multiarticulares y monoarticulares. Vale, aquí sí que, por ejemplo, para mí, el monoarticular, por ejemplo, más que el monoarticular, imaginemos que, vamos a dividirlo porque tampoco, no siempre es como, no hay como una división súper clara, imaginemos que, por ejemplo, yo hago una sentadilla en máquina hack, por ejemplo, que sigue siendo un multiarticular pero no es como un súper básico. Entonces, aquí sí que, por ejemplo, de cara a la hipertrofia, una de las cosas que tiene de mala, por ejemplo, la sentadilla básica, de mala entre comillas, es que requiere de una fatiga bastante grande, requiere de una fatiga a nivel de rectores espinales bastante grande, requiere de un control bastante grande que, si bien, por ejemplo, vamos aumentando la fatiga al hacer, por ejemplo, cinco o seis series, es fácil perder la técnica. Entonces, por ejemplo, un, digamos, multiarticular, un poco más engañado como una sentadilla hack, sí que te permite a nivel de hipertrofia aumentar el volumen de trabajo sin, por ejemplo, afectar demasiado a la parte de rectores espinales, sistema nervioso central, que son cosas importantes si quieres meter un volumen de entrenamiento elevado para generar hipertrofia. Entonces, aquí sí que si tu fin es la hipertrofia, siempre lo explico, si tu fin es la hipertrofia, sí que tiene más sentido, por ejemplo, incluir la parte de trabajo monoarticular. El problema es que la mayoría de personas quiere hipertrofiar, en plan, es que me hace falta hipertrofia del bíceps, es que no tiene hipertrofia de nada. Entonces, primero, crea una base, hazte fuerte, y luego verás que incluso es mucho más sencillo, porque si tú ya tienes una buena base de fuerza y de técnica de movilidad, de resistencia, incluso fuerza de resistencia, luego cuando te dejas hacer, por ejemplo, un trabajo de respausa, algún tipo de drop down, serie gigante, será mucho más fácil poder llevarla a cabo. Pero si tienes poca base, digamos, de fuerza de resistencia, es muy complicado avanzar. Sí, lo que pasa es que lo que yo también, Alberto, que ocurre es que, claro, en las redes sociales estamos tan bombardeados constantemente de nuevos ejercicios, nuevas técnicas, técnicas avanzadas, cada uno, cada persona, cada influencer allí fuera, cada profesional, tiene también su estilo, su estilo de entrenamiento. Entonces, estamos constantemente como divagando, ¿no? Vamos por allí como pollo sin cabeza, cayendo en las distintas estrategias y nunca nos casamos con un entrenamiento y yo creo que por eso también muchísima gente no llega a progresar del todo o no llega a progresar todo lo que pudiese progresar de forma natural, digamos. Entonces, Yo siempre se lo digo a mis entrenadores, les digo, mira, la rutina de entrenamiento se llama rutina porque es una rutina. Es decir, esto no está puesto al azar, y una rutina es algo que se repite pues cada día o cada dos o tres días. Entonces, tienes que enamorarte un poco del proceso porque realmente a mí me gusta mucho que Gabriel Cauce siempre lo comenta que él dice que el entrenamiento no es entretenimiento, que es un juego de palabras, pero al final dice el entrenamiento no es entretenimiento. Si tú vas al gimnasio a entretenerte, al final mejorar es un milagro, pero si vas al gimnasio a entrenar, mejorar es un milagro. Es decir, lo conseguí yo porque estoy haciéndolo bien. Entonces, es un juego de palabras pero dices, tiene sentido. Y al final el problema que yo veo es que cualquier plan, hoy en día hay suficiente información para que las personas cojan un plan más o menos bueno en redes de mi cuenta, de la tuya, de la que sea, y si lo pusieran en práctica durante tres meses, verían unas mejoras increíbles. El problema es que van todo el día, he leído sobre la ayuda intermitente, he leído sobre el FC7, he leído sobre no sé qué es como plan. ¿Quieres hacer algo de una maldita vez de verdad? ¿Quieres dejar de saltar de casa en casa sin tener que dar un plan que seguir? Es decir, dale un plan tres meses, ¿qué son tres meses en tu vida? No es nada. Que en tres meses no mejoras o pivotamos y cambiamos el plan. Pero date tiempo. Porque es decir, imagínate que dices, quiero montar una empresa de pizza y al mes, oye, es que las pizzas no venden tanto, monta hamburguesa. Cuando ya tenías a lo mejor cierto nombre con las pizzas, cierta clientela, hacías mejor la masa, la hamburguesa no, hablaba de japonés. Entre meses he montado restaurantes que ninguno funcionó. Tío, coge la pizza, dale tiempo, perfecciona la masa, vende la mejor, pone mejores ingredientes, crea comunidad, haz que la gente hable de ella y a lo mejor funcionará o no. Pero dale tiempo a la pizza, dale tiempo al entrenamiento. Porque si solo lo haces un mes, yo no conozco nada en el mundo que solo vea resultados con un mes, pero en ningún aspecto. Sí, el problema es que estamos con todo esto de Netflix y Hollywood, estamos constantemente viéndole inmediatez como que es algo real, ¿no? De que claro, Hollywood nos mete en una película de una hora logros impresionantes, vidas completas que la vemos en tiempo, lo que te decía, una o dos horas. Y lo mismo en las redes sociales, muchas veces en las redes sociales personas que han logrado transformaciones increíbles te ponen dos fotos, el antes y el después. Entonces claro, hay años de entrenamiento desde esa foto del antes a la foto del después. Entonces muchas veces digamos que no es que nos vemos engañados, pero es que sí podemos caer en la trampa de pensar de que eso se logró en poco tiempo. Incluso aunque te pongan el tiempo, cada persona tiene circunstancias concretas. Yo, por ejemplo, trabajo con personas que tienen una empresa o lo que sea, trabajan 12 horas al día. Luego llegan a casa y tienen niños. Y es como que, Alberto, tengo mi empresa que no puedo dejar, luego tengo niños en casa, luego mi pareja pues no le gusta el deporte y el fin de semana si me voy y no estoy con ella viendo Netflix y comiendo pizza pues se enfada. Entonces también no es igual la persona que realmente pues tiene su vida para ello, tiene tiempo libre, el entorno ayuda que la persona que no. Entonces compárate un poco con alguien que esté igual a ti, que eso no existe nunca, pero no mirarlo tanto como es que esta persona consiguió esto y yo no. Ey, quizás esa persona pues tenga tiempo libre y quizás no tenga niños. Quizás no tenga un trabajo de 15 horas al día, quizás no. Entonces compárate contigo mismo y aquí también es verdad que siempre al ser humano le cuesta mucho reconocer que hace mal las cosas. Es como que no, no, ves que él tiene un plan mejor que el mío. Ey, ¿haces bien tu plan de verdad? Es decir, cuéntame los últimos 30 días cuántas veces no hiciste el plan de verdad. Ah, bueno, aquí un fin de semana, bueno, aquí un día, ¿qué? Pues tío, haz el plan de verdad y si no funciona, hablamos. Pero otra vez, haz la pizza, cúmplela, trabaja con ella y si no, bueno, ya buscaremos una manera de solucionarlo. Y dale tiempo, como decías tú, ¿no? Y me gustó mucho la analogía que hacías con lo de la rutina porque es que de verdad uno está constantemente hablando de rutina de entrenamiento y no lo había visto de esa forma, ¿no? De que, claro, se llama rutina de entrenamiento porque es una rutina. Claro, mucha gente llega y te dice, no, es que me aburro rápido. Y ya, pero bueno, es que o progresas o como hacemos. Obviamente, claro, hay ciertas estrategias en las cuales puedes buscar los ejercicios, las actividades físicas, el deporte, pero ya va a depender de qué es lo que quiera lograr esa persona, ¿no? Porque siempre está el típico caso que te dicen, no, es que yo me quiero ver como Mitchell Lewin. Y yo, bueno, claro, ya, pero ella tiene una rutina, lo lleva desde hace mucho tiempo. 15 años. Exacto, entonces, pero si tú te aburres y no quieres hacer siempre lo mismo, ya entonces un poco, un poco más complicado. O sea, hay un poco que poner en la balanza qué es lo que quieres y realmente qué es lo que estás dispuesto a hacer. No, 100% y sobre todo también nosotros como profesionales tenemos que hacerle ver a la persona, o sea, yo siempre le explico a la persona, mira, hay una parte que es que te va a gustar a ti que es un poco la parte que te gusta y una parte que no te va a gustar. Entonces, obviamente tenemos que mezclar las dos porque si todo lo odias no vas a seguir en el plan. Pero sí que intentar que al final la gente que se aburre del entrenamiento es porque no mejora. Porque aunque yo te pongo a hacer a ti tres veces a la semana sentadilla, piezo muerto, si tú ves que cada semana eres más fuerte dices, esto mola. Entonces, la gente que no mejora no es tanto, en mi opinión, por el aburrimiento, sino porque van como podios sin cabeza. No tienes un plan y tú sientes que tienes mucho esfuerzo y poco beneficio. Imagínate que vas a trabajar, imagínate a la gente cuando va al gimnasio porque va buscando el beneficio de qué? De la mejora. Cuando vas al trabajo vas buscando el beneficio del sueldo. Vas a trabajar y te digo, vas a trabajar conmigo 30 días y no te voy a pagar. Tú dirás, no, no me gusta el trabajo, es una basura, el trabajo. Y no es un tema de que el trabajo te guste más o menos, es que la recompensa, la motivación no llegó. Si tú vas al gimnasio y no tienes progreso porque no tienes un plan adecuado y no cobras, no tienes esa mejora de sueldo en cuanto a que tu cuerpo mejoró, dirás, uf, siento que trabajo mucho y me paga un poco. Dejo el gimnasio, dejo el trabajo. Entonces, para mí no es tanto, o sea, al final el cerebro, sobre todo un poco el sistema más límbico, le hacen falta resultados. O sea, tú vas a quedar con una chica mañana, pasado una chica, quien sea, o un chico, lo que sea, y ves que la chica pasa de ti, no tienes el resultado que tú quieres y dirás, ¿sabes qué? Ya no quiero escribirle más, ya me aburrí. Y es que, ¿por qué? Porque tú no tienes el resultado de que hay y me responde el mensaje, me invita a cenar. Si tú no tienes recompensa, tu cerebro dice, siento que estoy haciendo mucho trabajo y poco beneficio. Entonces, el entrenamiento es igual. Si tú ves que por no tener un plan te aburres y no progresas, yo siempre digo, tú no vas a nadie que diga, ay, me siento en el gimnasio tan bien, mejorando tanto, me siento tan guapo que voy a parar. Eso no ocurre. Exacto. Oye, y es justamente lo que tú hablas, de hecho, las redes sociales se manejan por eso, Te dan esa, la típica recompensa del me gusta, del comentario, justamente para que tú vuelvas y encima te lo notifican para que, pues, si se te olvidó, sepas que está allí. Entonces, claro, ese ciclo vicioso, obviamente, es lo que tú decías. Si no estás viendo resultados, obviamente nadie, alguien que no ve resultados no va a aguantar mucho y de hecho, los modelos de negocio de los gimnasios subsisten o tienen, digamos, ganancias es justamente por eso, porque la gente va seis meses y luego lo deja. Entonces, claro, te obligan a pagar el año completo cuando solamente va seis meses y ellos tienen un margen de seis meses de presupuesto para, obviamente, para hacer lo que les dé la gana, para publicitar, para hacer promociones y demás. Entonces, por eso creo que es sumamente interesante. Pero bueno, ya devolviéndonos al tema de multiarticulares y ejercicios aislados, me gustaría saber, ya bueno, hemos hablado un poquito de cuál era o no, o cuál no era mejor que otro. Ya sabemos que bueno, yo creo que, yo digo siempre que la respuesta en este mundo es un gran depende. Cualquier pregunta que te hagan siempre depende. ¿Pero en dónde debería estar nuestro foco en cuanto al entrenamiento? ¿Debería estar en los ejercicios multiarticulares? Se habla mucho de porcentajes. ¿Qué porcentajes le darías tú a uno o al otro? Yo le daría por lo menos en fases iniciales, en fases iniciales yo te diría como un 80-20. Luego un poco más en fases avanzadas podemos bajar un 70-30, un 60-40, pero en fases iniciales, por ejemplo, imaginemos una rutina de cuerpo completo para que alguien que nos escuche pueda empezar la mañana. Por ejemplo, primer ejercicio una sentadilla por ejemplo de copa, algo muy básico, una pesita aquí y muy normal una sentadilla. Entre medio ponemos como descanso activo una plancha abdominal que es un trabajo que si bien se podría decir multiarticular porque al final intervienen varias articulaciones, tampoco tiene un gran movimiento. Por ejemplo, como tercero pondríamos aquí por ejemplo algún tipo de trabajo de push, por ejemplo, un press vertical, un push up, cositas así, que sería otro multiarticular. Luego en la siguiente parte tendríamos por ejemplo si hicimos de primero un dominante de rodilla como es un squat, tendríamos por ejemplo o bien un dominante de cadera o un peso muerto o un dominante por ejemplo de rodilla que fuese unilateral, por ejemplo, un lunge, una estocada que también se suele decir. Luego tendríamos por ejemplo otra plancha lateral que sería un poco monoarticular y por último un trabajo de push, un trabajo de tracción que sería otra vez un multiarticular. Y así alguien quiere un poco rizar el riso al final que haga un poco de trabajo de flexión y extensión del codo. Pero el ratio si miramos es un 75-25 y es como te decía antes si tú pones mucho ratio en el trabajo que te paga poco por la hora vas a decir es que voy al gimnasio y me esfuerzo un montón pero no cobro lo que yo quiero porque el trabajo que estás haciendo te paga poquitito. Ve el 75% del ratio o el 80% del trabajo que te paga mejor y te irá mejor. Entonces para mí al principio yo te diría que un 90-10 pero como la gente no va a hacerlo porque la gente quiere hacer flexión de codo pues te diría que un 80-20 ¿Y en qué en qué contexto sería interesante darle prioridad o darle mayor prioridad a esa que planteas tú al ejercicio aislado al ejercicio monoarticular? Pues mira sobre todo en contextos de hipertrofia en los que las personas ya tienen una buena base en contextos en los que queramos mejorar por ejemplo una parte específica de una musculatura por ejemplo una parte alta de un pectoral una parte posterior del hombro por ejemplo que es algo que se cuesta bastante mejorar por ejemplo un gemelo para digamos un poco un detalle sí que es necesario porque realmente es muy complicado por ejemplo conseguir aislar la parte posterior del hombro haciendo un hand snatch es muy difícil es mucho más fácil hacer pues trabajo de face pool tracción posterior entonces en este caso sí que tiene mucho más sentido cuando tu objetivo es la hipertrofia o la mejora de una zona muy específica de tu cuerpo pero como siempre le digo a la gente cuando alguien me dice es que no tengo hombro posterior digo es que no tienes nada entonces primero crea un poco de masa muscular y luego ya nos perderemos si no llevamos a trabajar un remo posterior un face pool alguna elevación lateral pero primero es decir sé consciente de lo que te ocurre que si tienes un problema de carácter global no puedes solucionarlo con una solución de carácter aislada entonces si lo entendemos así bueno pues tienen que haber y de los monarticulares pero para según qué momentos si es un ejercicio interesante o sea darle prioridad en ese caso como tú hablabas para trabajar alguna debilidad también pero ya cuando tienes una base como tú decías porque si obviamente no tienes la base para qué vas a darle prioridad a esa si tu debilidad eres todo pues los multiarticulares van a ser tu mejor amigo y Alberto hay una duda ya que sabemos pues un poco más o menos de qué va esto pero hay una duda que se repite mucho sobre todo en qué momento usarlo o sea mucho se habla de que hay que meter únicamente los multiarticulares de primero y los aislados se dejan para el final cuál es un poquito la realidad de todo esto vale sobre todo si eres un principiante primero haz el trabajo multiarticular y luego el monoarticular si eres una persona con experiencia y tienes un porqué por ejemplo quiero prefatigar mi pectoral con unas aperturas antes de hacer por ejemplo un trabajo de prece banca pero lo hago con un fin siento que por ejemplo tengo un tríceps muy potente o lo que sea tengo un pectoral muy potente y luego en el prece banca no lo siento del todo lo prefatigo antes pero sobre todo para mí es como que si tú ya sabes el porqué hacer las cosas si tú ya sabes tienes un poco la capacidad para pensar cuándo va a qué es porque ya tienes un nivel un poco más avanzado entonces aquí tú puedes decidir pero si es como no sé qué hacer multiarticular primero es decir si no tienes la capacidad o el conocimiento o la experiencia para saber cómo jugar con ellos que es lo que le ocurre a la mayoría no complicarse la vida primero multiarticular y luego ya veremos en el futuro cómo cambiarlos yo por ejemplo en mi caso yo por ejemplo imagínate con un trabajo de tren inferior imaginemos para que no se vea tampoco como de de multiarticular sino imaginemos con un trabajo más como con carga ¿vale? yo por ejemplo cuando hago un trabajo de pierna siempre hago primero una sentadilla de skater que es un trabajo multiarticular pero sin carga antes que por ejemplo mi sentadilla frontal ¿por qué? porque mis erectores espinales si yo por ejemplo uso el peso con el que puedo para la sentadilla siento que las piernas se llevan un trabajo al 70% y la espalda se lleva un 90% entonces ¿qué hago? fatigo antes las piernas con una sentadilla de skater y luego hago el front squat pero lo hago porque tiene un sentido no es como que hoy hago primero esto y luego lo otro es decir si no sabes cómo hacerlo si no tienes la capacidad para porque no lo has estudiado que esto es algo es decir yo no puedo saber de todo igual que cualquier persona para poder hacerlo primero siempre multiarticular y luego pues todo lo que lo que pueda venir si eso es en caso de confusión siempre primero los multiarticulares y he hecho en un en vivo que hice hace ya algo algo de tiempo atrás con Aitor de Fuerza Diario que seguramente le conoces sí muy bueno hablábamos justamente del orden de los ejercicios y él decía que si no controlas aún las variables fundamentales lo que es el volumen de entrenamiento la intensidad de entrenamiento pues si no tienes esa base que era lo que veníamos hablando olvídate del orden o sea enfócate en lo que de verdad tienes que enfocarte y es justamente lo que hablábamos si no entrenas a la intensidad correcta si no tienes una buena técnica si no le dedicas el volumen de entrenamiento a ese grupo muscular o sea olvídate ya de las técnicas avanzadas y de otras historias que no tienen cabida por eso y aquí es verdad que como tú decías antes lo explicabas muy bien que es verdad que siempre tenemos como un estímulo nuevo de lo que nos falta es lo que no estamos haciendo entonces esto genera que la gente siempre esté pensando que es que no mejoro porque no hago un rest pause no mejoro porque no hacer un Big 55 y es como que no, no mejoras porque no estás aplicando sobrecarga progresiva no aplicas intensidad de entrenamiento no eres constante no tienes un plan adecuado no sabes hacer una sentadilla y esto es por lo que no mejoras entonces céntrate en esto y cuando tengas una buena base oye pues ya miramos hacia lo siguiente pero si no sería como querer hacer ecuaciones de segundo grado cuando uno sabe sumar primero aparente a sumar y luego vamos con las ecuaciones sí, totalmente y de hecho suele suceder mucho que te llega un asesorado y te dice es que vi a Alberto que hizo un drop set ponme un drop set porque yo también lo quiero hacer entonces tú dices claro pero es que si todavía no sabes cómo hacer una sentadilla para qué ir más allá si tienes todavía y es lo que yo siempre digo un principiante tiene una capacidad de progreso tan brutal y es que se enfocan a veces en unas tonterías que tú dices pero no pierdas el tiempo allí enfócate en mejorar en lo que funciona en los multiarticulares en los básicos y allí vas a poder progresar una barbaridad entonces claro obviamente es difícil por lo que comentábamos que tienen siempre la novedad a través de las redes sociales y es complicado yo aquí siempre creo que hace poco no lo expliqué lo tenía apuntado para explicar o no lo he explicado aún yo siempre creo que si lo hablé ayer en una entrevista de podcast siempre yo digo a la gente mira si me preguntan Alberto ¿cómo por ejemplo hacer un buen uso de las redes sociales yo explico mira escoge 10 cuentas solamente 10 cuentas incluso 8 que aporten un contenido riguroso que sea científico que sea práctico que lo entiendas que veas que o bien lo aplica esa persona o tiene casos de visita con clientes que lo aplica coge solamente 8 o 10 cuentas y hazle caso al 100% tendrás éxito 10 cuentas no hacen falta más si estás cada día siguiendo a una persona nueva que no es nada malo en seguir a una persona nueva pero si estás cada día hoy aprendí cómo hacer la keto hoy aprendí cómo hacer la PSMF hoy high card hoy no sé qué no tienes nada en concreto entonces para mí es como que mira ponte el foco centra te aquí en unas cosillas y avanza en ello otra vez volvemos a lo de antes coge un plan y trabájalo claro y lo que tú decías bueno yo te lo comentaba de hecho antes de que yo te sigo hace muchísimo tiempo pero claro como constantemente estoy conociendo gente nueva otros entrenadores otros profesionales ya sigo a más de 1500 cuentas y es lo que tú dices hoy ves una publicación de pues que lo low carb es lo máximo que la dieta cetogénica es lo mejor mañana ves pues lo contrario entonces estás todo el tiempo divagando por allí entre y claro si no has tomado la decisión de a quién vas a seguir o a quién digamos vas a utilizar de mentor entonces estás constantemente cambiando estrategia y obviamente pues nada te termina funcionando y Alberto a mí me gustaría saber si si hay alguna consecuencia o qué pudiera suceder si metemos de primero un ejercicio monoarticular y no le damos esa prioridad que tú mencionabas a los multiarticulares bueno primero que sí que por ejemplo si haces un excesivo uso de ellos puedes acumular una excesiva fatiga por ejemplo que luego no se no se refiere a un rendimiento mejorado por así decirlo luego también si es verdad que si lo hacemos como de manera excesiva es un poco más fácil tener una lesión por sobreuso en un trabajo monoarticular que en un multiarticular al final es como que hay un amigo menos para o un solo amigo para mover el peso pero básicamente el principal problema aquí para mí sería una la pérdida del tiempo y dos un poco ese deterioro o esa pérdida de rendimiento que digo si es con un fin concreto porque yo quiero perder rendimiento para llegar luego a la drop set como súper justo está bien pero si yo no tengo la capacidad para saber por qué hago las cosas a poner al principio la parte monoarticular para mí solo tiene inconvenientes salvo que hablemos de por ejemplo una activación mira voy a hacer por ejemplo un trabajo de elevación posterior de hombro para activar la parte del trapecio porque siento que me molesta o si tienes un porqué pero como decíamos antes no ante la duda no hacerlo mejor es exacto ante la duda siempre de meter ejercicios multiarticulares y Alberto yo creo que ya nos hemos paseado por todo el tema hemos cubierto bastante bien todo lo que era ejercicios multiarticulares y monoarticulares y a mí me gustaría saber ya a modo de cierre para ti qué debe primar en un entrenamiento ya hablando de todo de cualquier de todas las variables de entrenamiento de los tipos de ejercicio pero para ti qué es lo fundamental qué piensas que debe primar en un entrenamiento mira para mí debe primar la técnica la técnica para mí es lo más importante porque veo muchas personas que imagínate por ejemplo como una sentadilla búlgara por ejemplo un squat son personas que aplican a lo mejor intensidad pero hacen un cuarto del recorrido no tienen la movilidad suficiente porque nunca se han centrado a mejorar la técnica entonces aunque tú tengas imagínate más que haces un back squat por ejemplo y haces un volumen de entrenamiento adecuado una frecuencia adecuada una intensidad adecuada pero porque tu técnica es deficiente o se te acaban lesionando o realmente usas un trabajo como de un cuarto de sentadilla no vas a ver referida a la mejora que estás buscando entonces si tuvieses que escoger solamente una para que luego puedes potenciar el resto es la técnica porque puedes hacer digamos puedes tener con técnica luego intensidad sí pero si no tienes técnica ¿cómo añades intensidad sin un peligro de lesión? o sin saber que esto se va a reproducir en una mejora eficiente entonces es únicamente obviamente pues si puedo escoger más pues más ¿no? pero si puedo escoger dos si me lo permites sería técnica e intensidad porque ves las personas que están en el gimnasio bueno pues están como haciendo el entrenamiento y están mirando el teléfono y dices pero ¿qué estás haciendo? entonces para mí porque en general la gente volumen hace es decir la gente se pasa dos horas entrenando y dices ¿qué haces dos horas haciendo flexión de codo? si yo no tardo eso ni hacer una full body pero para mí sería técnica y luego intensidad que es lo que más falla sí de hecho lo que tú comentabas del móvil lo hablaba la semana la semana pasada con Jonathan Pérez que es infotrainer en las redes sociales y justamente conversábamos del descanso entre series ¿no? de que como el tiempo es relativo si tú intentas descansar pues digamos dos, tres minutos entre cada serie pero te pones a revisar el móvil de repente para ti no va a ser suficiente porque el tiempo te va a parecer pues que es nada ¿no? que esos dos, tres minutos se fueron sumamente rápido de repente no vas a sentir y no vas a ser capaz tampoco de digamos de sentir todas esas sensaciones de lo que ocurre ¿no? en nuestro cuerpo los cambios en la respiración en el pulso entonces claro era un poco lo que se comentaba si vas al era bueno lo que tú decías ¿no? el entrenamiento ¿cómo fue la frase? el entrenamiento no es entretenimiento claro exactamente no es entretenimiento y que si vas si vas con el entretenimiento si mejoras será un milagro y si vas con el entrenamiento si mejoras será mi logro será tu logro no es mía es Ariel Couzeiro no se la quito a él que para eso es un crack pero me parece que representa muy bien el por qué la gente no mejora no, de verdad que me encanta la frase ¿de quién? pero no te entendí de quién era la frase Ariel Couzeiro ah bueno no, no le conozco yo de esas es muy buen entrenador de esas dos cosas que tú comentabas que era la técnica y la intensidad yo agregaría la adherencia para mí es fundamental ¿no? de que obviamente era lo que comentábamos obviamente ahí se puede llegar a un digamos a un punto medio entre lo que sería tu entrenamiento óptimo y lo que en realidad te gusta porque no a todo el mundo le gusta ir y entrenar una o dos horas en el gimnasio o entrenar siempre lo mismo pero bueno se puede encontrar el punto medio para garantizar esa adherencia que a fin de cuentas es lo que te va a hacer entrenar y pues progresar y mantenerte a largo plazo pues con esa actividad física y el entrenamiento ¿no? 100% contigo así que nada Alberto bueno yo creo que ha sido sumamente interesante la charla porque de verdad que es un tema un tema donde sobre todo hay mucha confusión ¿no? por lo que hablábamos un poco por un lado por el ego y por otro lado pues por la cantidad de variedad de técnicas de ejercicios nuevos que salen cada día porque cada día si sigues a alguien distinto cada día cada día te vas a encontrar con una nueva variante que si le puso ligas que si le cambió el ángulo o un nuevo tipo de banco entonces claro es bastante complicado pero nada sí y aquí también tienes que verlo porque al final el propio creador del contenido sabe que Instagram le promociona o le digamos le aplaude más o le da más likes más followers el innovar la novedad la monotonía no es sexy entonces si tú como creador de contenido sabes esto y lo usa bueno pues yo sinceramente no es algo que casi nunca ponga porque es en plan mira señores el entrenamiento es este entonces yo no te voy a vender que esté haciendo ahora entrenamiento con un boss sobre una bicicleta porque pues no es mi día a día y más que nada porque luego la gente dirá ay tío que estoy haciendo este entrenamiento y no mejoro ¿qué esperabas? es decir si estás jugando al circo ¿qué esperabas? entonces también es un poco que los creadores de contenido sean conscientes o que lo expliquen pero que sean mira sabes qué esto lo aprendí hoy pero no es lo que hago en el 90% de mis entrenamientos igual que la nutrición cuando ves que se come un helado de un kilo o una pizza cada no sé qué lo estoy poniendo ahora pero también como verduras durante el resto del día porque si no las personas piensan que es que él come pizza y mira cómo está de bien ya pero no ves que entrena 6 horas a la semana que hace cardio todas las mañanas o que sale por la noche a caminar una hora que descansa 8 horas y que come verduras el 90% del tiempo y proteína entonces al final es complicado porque tú en las redes no puedes mostrar fielmente tu realidad y al final todos mostramos un poco pues lo que se quiere pero sí que creo que como creadores de contenido tenemos la responsabilidad de hacerle ver a las personas más allá de los likes o de las cosas que nos generan un poco esta recompensa inmediata en cuanto a followers en cuanto a autoridad en cuanto a lo que sea que es la realidad de un cambio físico que es la realidad de un entrenamiento porque si queremos además de tener seguidores lo que sea cambiar vidas que es para lo que creo que es una buena herramienta y estarán deberíamos ser un poco más consecuentes con ello Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque no solo por un lado para las redes sociales obviamente prima más la novedad sino que por otro lado también cada día que pasa digamos que se van volviendo más extremistas las redes sociales por eso hay tan bueno yo creo que no solamente en las redes sociales sino en los medios de comunicación lo que más vende pues son suelen ser los extremos entonces claro en las redes sociales si estás constantemente colocando que haces press de banca dominadas en lo que tú decías los básicos obviamente me aburro y me voy me busco alguien que me esté constantemente mostrando nuevos movimientos nuevas técnicas a pesar de lo que tú decías de repente ese es el 10% de su entrenamiento y no es lo que siempre hacen o no es en lo que basan y tienes que entender que este 90% del básico es lo que te va a dar mejor ya te has leído hábitos atómicos de James Clear cuando justamente en la parte que le pregunta como al entrenador de rendimiento que le pregunta al entrenador ¿por qué hay gente que llega arriba y gente que no? a la élite el entrenador le dice porque hay gente que se enamora del proceso de hacer cada día lo mismo el entrenamiento esforzarse y no le importa hacerlo durante los próximos 8 años entonces si tú quieres ser el número uno de lo que sea o conseguir tu mejor versión física tienes que estar dispuesto hacer el mismo trabajo esa rutina de buenos hábitos de nutrición y entrenamiento el tiempo suficiente hasta que consiga llegar al punto X y luego mantenerlo pero esto es lo complicado esto es lo que no vende entonces bueno pues por eso la gente vende resultados rápidos magia truco porque saben que a nivel a nivel de estímulo cerebral es mucho más interesante sí y por eso es que dicen que la cima es tan solitaria porque obviamente muy poca gente está dispuesta a amarrarse esa rutina cuando parece un poco es un poco incongruente porque a fin de cuentas nos amarramos a otras rutinas incluso que nos destruyen más exacto sí entonces es un poco un poco complicado y lo que yo siempre digo motivado entrena cualquiera y a fin de cuentas la motivación es como las duchas si quieres estar motivado o sea si quieres si quieres estar limpio si quieres pues oler bien tienes que ducharte todos los días lo mismo la motivación vas a tenerte que automotivarte todos los días para salir allí incluso cuando no tengas ganas pues ponerte los los deportivos y salir ya cuando agarres pues entres en calor de repente empiezas con tu rutina de calentamiento de aproximación pues ya de repente te viene esa motivación y esas ganas 100% así que nada Alberto de verdad que ha sido un gustazo estar aquí esto casi 45 minutos conversando de ejercicio multiarticulares monoarticulares y muchísimas cosas más de verdad que ha sido sumamente interesante y nada quiero que seas tú mismo quien se despide quien nos invite a todos los que nos están viendo y nos están escuchando para que te sigan en las redes sociales bueno nada de verdad gracias a ti por tu tiempo para hablar conmigo aquí bueno nada quien quiera seguirme yo básicamente uso mi red social de Instagram aunque bueno tengo también podcast pero básicamente en Instagram veréis donde más activo estoy la cuenta se llama training around the world como si fuese entrenando por el mundo y estaréis todos invitados yo siempre los pido igual a ver el contenido pero a ponerlo en práctica porque solamente viendo las cosas nadie mejora entonces el que me quiera seguir que lo haga eso es súper libre pero que lo haga para entrenar para ponerlo en práctica para ponerse en forma para sudar para hacer las cosas porque si únicamente como lo hemos contenido mío de quien sea pues es muy complicado que veamos progreso si y no solamente con el entrenamiento y la salud va de todo yo veo gente que sigue cuentas de finanzas de ahorro de lo que sea y a fin de cuentas o que va por la vida leyendo libros y no pone nada en práctica entonces a fin de cuentas allí es donde está la clave Alberto te mando un abrazo enorme y espero que no sea la última que no sea la única vez que estés por aquí compartiendo con nosotros en la red social un fuerte abrazo un abrazo fuerte chao